Sexto capítulo ya del coleccionable entrenamiento en suspensión. Bienvenidos. Vamos a ver seis tipos de extensiones como ejercicios básicos y como ejercicio de nivel avanzado vamos a simular unos fondos en paralelas o anillas. Muchas gracias y espero que os guste el vídeo. ¡Gracias! 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 Vistas ya las posibilidades de entrenar el tríceps en suspensión. Próximo vídeo. Entrenamiento de bíceps. Espero que valores el coleccionable mediante un like y una suscripción a este canal. ¡Muchas gracias! Un abrazo muy fuerte. ¡Gracias!